Música Bején, de belleza sin paz, son nuestras islas canarias que hacen despiertos soñar. Jardín, ideal siempre en flor, son sus mujeres las rosas, luz del cielo y del amor. El corazón de los guanches, Islas Canarias, Islas Canarias, el murmullo de la brisa, Islas Canarias, Islas Canarias, el corazón de los guanches, Islas Canarias, Islas Canarias, el murmullo de la brisa, Islas Canarias, Islas Canarias, el murmullo de la brisa, Islas Canarias, Islas Canarias, y por el amor de una isla. Desde la cumbre bravía, hasta el mar que nos abraza, desde la cumbre bravía, hasta el mar que nos abraza.